¡Muy bien, yo! ¡Sí! Prometí no enamorarme nunca más ¡Muy bien, muéveme! ¡Gosalón! ¡Para ti, Saman! ¡La gente de Juliaca! ¡Y este es tu brunco! ¡Yo, yo, Coralín! ¡Yo, yo, Coralín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, señor! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 Prometí no enamorarme ¡Ahora vuelto a caer! Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer ¡Ese amor! El amor que se cruce en mi camino No hace más que hacerme sufrir ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí! Prometí, mi amor No enamorarme nunca más de ti Y ahora acá me estoy pagando ¡Vamos arriba! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La familia Valero! Y la mano se arriba Los brazos arriba, manitos arriba, arriba Así, así, ese bastito Eso, el amor que me hace sufrir Te prometí no enamorarme nunca más Pero, y vuelva a caer El amor que se cruza en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor ¡Sí! ¡Eh! 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 Me enamoré, me enamoré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Mira cómo estoy sufriendo por su amor Mira cómo estoy sufriendo por su amor Mira cómo estoy sufriendo por su amor Enamorado estoy de ti Vamos arriba, ¡eh! 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 modes到 de do Singapore Serbestas está arriba ¡Eh! 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 Cervesta está arriba, arriba Y arriba Bastido, bastido ¡Jolín!